Hola que tal, son los amigos de Fernando Ayala, por ahí nos vamos a arrancar con nuestros temitas Pero antes que nada les avisamos que ya estamos disponibles para las contrataciones Oiga, pero mientras, nos arrancamos con la ley de Pirú de Arran, que se compa Checos ¡Oiga, dice! ¡Oiga, dice! ¡Oiga, dice! Acabamos de comprar el Fernando Ayala, bendiciones